Hola, soy Papá Lucas y aquí en un nuevo vídeo de este juego que me gusta mucho con mi amigo AZK y vamos a ver, y vamos a empezar del primero y vamos a hacer hasta Gran Valle vamos a hacer el borde, túneles, abismo, el cruce y grandes valles y vamos a intentar que no nos pase nadie, todas las calaveras yo he hecho el grandes valles antes, solo, es muy difícil solo es muy difícil, venga vamos, pulsar, espacio para continuar, vamos este iba a ser mi final quitaremos esto, porque para que... lo has hecho tú ¿qué he hecho? la fisura ¿lo sientes como vuelve la magia? ¿la has abierto tú? que va, yo soy más de cerrarlas oye, no eres tú la loca que intentó matarme no hay tiempo, los orcos nos pisan los talones ¿orcos? ¡Genial! ahora empezamos a entendernos más o menos bueno, le damos ya, ¿no? sí, dale sí, reciente ya, no vamos dale ¡de caña! sí, la tengo las dos esta es que... esta es más lenta, pero es más potente yo tengo la copeta esta, debes tenerla también, pero la podrás comprar sí, claro yo estaba diciendo la valleta sí, la valleta la tengo es más rápida, pero es más potente la valleta es para lejos, pero porque mete disto en la cabeza y mueren quita mucha vida en la cabeza para los grandes va lento y quita mucha vida chúpate ese cojo sí Cuando vosotros queráis Tía galera No veas como peta esta Yo es que la tengo mejorada al máximo Bueno, ahora intentaré mejorarla No, yo la tengo mejorada, pero me falta un nivel de mejora Juega solito de ir andando Y en jugar solo te dan un montón Tierra de comida Y más a más niveles Ay, te compras ese anillo eléctrico que te dices No tengo un anillo yo que te cura No, yo tengo este anillo, mira Compártelo Buenísimo Tiro, sube compártelo, es uno así de aliños de eternidad Bastante bueno Uy, ya te has chupado Es que estoy haciendo un video, por eso no te he contestado La acabo de mirar y tampoco me he contestado Gracias No, no pongas nada, no gastes dinero Si, 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 si está muy fácil Por si acaso Nunca sabes Bueno, yo la he hecho solo ahí, no es tan difícil Basta No Pone ahí delante, pone ahí, pon ahí nada más Que nada más hablan Le damos calor Dale Dale, dale Adelante Así se matan los estilos Si, racha de muerte Racha de muerte ¿Qué es la esto, tú? Joder Dale, no pasa a nadie, ¿eh? Que va, si esto, Ichi Hombre, es la primera Ya, muero Si estás, papi, jugando uno solo Imagínate, dos Ya, ya, ya Sentaremos, ella A ver si puedo mejorar cosas y cambiar cosas Mira, mira, a ver Mira, ahora la hemos hecho El libro de conjuro se hace, ¿no? Si Arma Córrate las armas Las Las de esto Las Las trampas Si, pero estoy mejorando Eso es Mira, el anillo que yo tengo Por si te quieres comprar Se llama El anillo de rayos Bastante bueno Ya, pero no lo puedo comprar Me he quedado sin dinero con las mejoras Ah, vale Agarramos Vamos al siguiente Ah, este también es fácil Así Hombre, poco a poco será más difícil No, pero la última te salen voladores, ¿eh? O los colos voladores Ya, ya Hay que estar atentos Oye, fíjate Otra fisura abierta Pensé que las había cerrado todas ¿Dónde estamos? ¿Qué son esos túneles? Estamos en las minas de los enanos Aquí trabajo yo ¿Ahora eres un minero? No es que se me diera especialmente bien Lo de matar orcos Y lanzar hechizos Y además A la gente no le hacía mucha gracia Cuando les cortaba el chorro de magia Ah, pero si juegas solamente esto sale más fácil, ¿eh? Vale, es que sale un poco menos Pero es complicadísimo también Ok, punto, me ha quitado Sí, da igual Si nos cuentan a los dos A ver Da igual Voy a dejar esto aquí Estoy poniendo trampas O me lo he colado y yo lo he formado en este Sí, 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 ya Tranqui Ok, muro de flichas ¿Este lo tienes mejorado? ¿Cómo vas? Este lo tengo, a totes Ah, vale Bien Pues ve bastante bueno Es que le hace falta también Coger el alma de esa de cerca Digamos, la espada o eso Ah, vale Bueno, en verdad tiene la escopeta esta Que mete lo que tiene una buena oportunidad Vale, voy a poner cosas por aquí Vale No me voy a dejar poner nada aquí Hostia, ha pasado uno, ¿eh? Pues no, ¿eh? Pues no, ¿eh? Ah, qué susto, tío Por eso no me voy a dejar poner nada ¿No ha pasado? Ah, pues yo lo he visto, tío Yo no lo he visto, he salido Como que sea un perro de anteceso Yo no lo he visto salir, ¿eh? Se han caído, yo creo que es que pasan por abajo, tío Ah, es verdad Que por aquí abajo cuando te estiras flechas se van para abajo Es verdad, tío Ahora ya no... No, 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 no Hay que estar atento a que no se nos pasen, tío Mira el mapa y punto Mira el mapa y ya está Sí, míralo, lo ves que acá está abajo Las flechas estas lo tiran para abajo Cuando quieras Ya está, ya está, dale Dale, dale correr Voy a estar al lado En el otro lado Cuidado Cuando este elemental se hace recta Te parquen los enemigos En el otro lado Sí, lancha te puede Sí ¡Suscríbete! ¡Ha pasado uno! ¡Vete para atrás! ¡Lo he escuchado! Hora de destrozar, ¿no? ¡Me duele! ¡A ese no lo digo yo! ¡Mira el mapa, eh! ¡Cuidado! ¡Este cae abajo! ¡Mira! ¡Este ya está caído! ¡Y otro! ¡El para atrás! ¿Vale? ¡Sí, sí! Tranquilo ¡Quedo mirar aquí abajo! ¡Despendemos desde aquí! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Mira por detrás! ¡Se mata! ¡No! ¡Muántos orcos, eh! Me voy a darle a uno Está marcado Voy a ver si puedo mejorar la otra arma A ver, a ver Bueno, ha pasado uno, eh, tío Si, tío, que putada Es que se ha caído para abajo, tío Y no he visto No me deja comprar, tío No me deja comprar, tío No tendrá... Cráneo Vale, si puedo mejorar las armas O comprar ¿Cuál dice que es buena? El anillo de rayos ¿Pero eso dónde está? ¿En armas? Sí ¿O a valorios? No, no, en armas, en armas En la espadita esta que te sale Comprar No me deja comprarlo No tendrá... No, no tengo Venga, vamos a seguir Da igual Vamos Ahora cuando te den más, tranquilo Ah, vale, está bastante bien Es fácil ¿Qué te trae por aquí? ¿Por qué has enviado a todos esos orcos a través de la fisura? Los magos de la orden eran débiles y viejos Y no tenían ni idea de gobernar Los orcos eran la herramienta perfecta para acabar con la corrupción y la porquería Así que un viaje diplomático, ¿eh? Ya estoy No entiendo Vale, le damos Ah, sale por este lado, ¿no? ¿Pero dónde? Joder, esto es Por este por este Tengo una mota esta que no veo Eh, uno va, a ver que no se va a caer de uno Cuidado para hacerle corredores de estos, hay que cuidar el mapa No, hay que tener que cuidar Voy a poner aquí, al serán por este lado Ese no lo vi, tío ¡Eh, del otro lado! Ah, no, ojalá que el del otro lado venía Mira como la tengo yo Ya, pero no la ha podido mejorar Cortos Diana, allá vamos Salen ahora por otro lado ¡Eh, ponle al otro lado! ¡Vete para atrás! ¡Vete para atrás! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya es! ¡Hey! ¡Lanta de muerte! ¡Ve! 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 Está, en la mierda esta de aquí, Moseman La palanca esta es para cambiar el sentido de la vagoneta Vale Ahora va hacia ese lado, pero si le das, va hacia el otro Vale, le damos, vale ¡Ve! ¡Ve! ¿Queréis más? Pero si la gente no lo sabe Suena, de parte del párbado ¡Padre este párbado! ¡Ve! ¡Gol de la fuerza! ¡Ve! 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 de muerte la escopeta la escopeta es... jajajajaja hora de matar padece muy bien por ahí para que los corredores estos se paren que hay un corredor una... dos... me he vuelto a perder corredores, corredores que se paco ¡Aparca! ¡Muy fácil! A ver, ¿por qué? ¡Eh! No, no nos han pasado nada, ¿no? No, 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 nos dan 5 bien. No, me dan 9. Voy a ver si puedo mejorar algo. Algo. ¡Calt! ¡Calt! Yo no la he hecho, yo ya la he hecho esta. A ver. Me ha dejado comprar esta. La otra no me ha dejado. Venga, vamos. Eh, voy. Continúa. Listo. Esta, el cruce. Esta me la he hecho. Esas fisuras no dejan de aparecer. Da igual. Cuantas más fisuras, más poder tendremos. Juntos podemos barrer a esos orcos. Pero yo la la he hecho, la la he hecho. Nos casamos y formamos un pequeño ejército de bebés, Mago. Antes que arranco el corazón palpitante del pecho. Sí, me lo dicen mucho. ¡Fichas para todos! No. Ya no tengo nada más. ¿Tú? Yo sé. ¿Le damos? Primero va a salir aquí abajo donde lo estoy. Le doy, eh. Sí, voy, 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 voy. ¡Vamos allá! Cuidado con este. Bueno, evítese aquí. Cuidado, eh. Que es una sustancia. No, 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 no. Por el segundo, uno. para arriba las copetas si caen en las botes no las copetas las copetas si no ven las botas que meter si es como se hace ahora ya se vende de los dos lados la hora vale pues me quedo aquí voy a hacer un par de trampitos quien te ha ido desde aquí arriba no? quien te ha ido raza de muerte arriba arriba vale no esta controlado no esta controlado no esta controlado no esta controlado vale ya esta Es muy fácil Espera Ejuego de grabar Eh, están saliendo por abajo No No Me ha ligado ¿Puedes poner un super gigante? Te digo No veas a las pelotas, estamos muy bien, eh Sí, pero tenemos mucho Sí Hijo de puta, cojo Y me ha pegado un muerto Eso es machacar Voy arriba Ya no habrá por aquí No, no No, no 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 Ya, ya, ya. A ver si de esta ronda no hace falta. Tengo de aquí la... esta cosa de este. ¿Necesitas ayuda? No, que va. Vale, a ver, ayudate por favor. Pauta para ir al baño. ¿Has visto? Es más rápido estos que no veas. Los voy a poner por aquí. Que está cogiendo el malo. Vale, soy... Cuando quiera le damos. Voy. Te doy. Dale. Vamos. Ya está. Vamos. Esta creo que ya es la última, ya. Vamos. 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 Fue abajo de la arte. No. Creo que este es el último, ahí falta el último desde allí, y ya está. ¿Cómo va? No ha pasado ni uno, ¿eh? No ha pasado tres. No, no, no. ¿Ah, sí? ¿14? WTF? Pues yo no lo he ido a pasar. Yo tampoco, ¿eh? No, a lo mejor se han caído y pues se han pasado. Yo tampoco lo veo pasar, de verdad. Lo veas. Ya estoy. Yo no lo veo pasar nunca, tío. ¿Por dónde irán? Yo no lo puedo pasar. Voy a ver si puedo mejorar el arma. Mejorarlo. Me la puedo mejorar. Venga, seguimos. Solo tengo dos. Yo tengo tres, el anillo este de rayos, la escopeta y la ballesta. No, me refiero a que solo tengo tres, dos calaveras o tres. Ah, vale. Yo tengo treinta y pocas. Treinta y dos creo que tengo. Estoy en la última, ¿no? Estoy en la quinta. Grandes valles. No, está en la cuarta, ¿no? No, está en la quinta. Te hemos creado hasta grandes valles. Entonces, yo creía que solo el mago más viejo podía abrir nuevas fisuras. Estos son barricadas. ¿No eras tú? ¿Qué es lo que insinuas? ¿Dónde ponemos aquí las trampas? ¿Y tú eres vieja? Pues por aquí por medio. Más vieja, más que yo. No es que seas una anciana ni nada de esto. ¿Y por aquí estás de buen ver? Como yo por la derecha. No te cortes. Creo que me he explicado bien. Al final, se destruye las vallas estas. Como se destruya, pues ya ponemos más. Pero hasta el momento, pues... ¿Qué hay? No deja por el... Ah, ya no tengo más dinero, tío. Yo lo estoy colocando, eh. Espera. Esto aquí. Vamos a colocar... Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Ya estoy corriendo. Vale, ya. Vale. ¿De dónde sale? Vale. De aquí de izquierda. De aquí de la en medio y de la derecha. Ahora sale por la izquierda solamente. Después ya a partir de la tercera saldrán ya por todos lados. Esta me lo seguí con Javi yo. Por la noche. Lo hacemos una mal, ¿no? Aparte de esta, ¿vale? Sí, vale. Así. Esto es como me encanta. Así que me da igual. No. No, no. No, no. vale hasta ahora si ahora coloca por medio en medio está bien está bien por este lado si coloca por aquí hay también cosillas pinchos o vallas de estas cuidado cuidado con esto los campadores que te quitan toda la vida cuidado con los campadores no como un porcos bomba por así decirlo cuidado con ello aquí ya en medio está destruida Aquí en medio Cuando alante no se puede poner mal José me va a poner para atrás Ok, se ve ¿Qué pasa? Aquí por el medio ¡Porcos Diana! ¡Allá vamos! ¡Cáelo! ¡Termadores! ¡Hostia! Cuidado, cuidado, cuidado con esto Casi me mata la boca, eh Cuidado, cuidado, cuidado con esto Que no vean ¡Mente conmigo! Bueno, yo me estoy curando ¡Pues está en la mía! ¡Verdad cómo te curas! Si tengo aquí botellitas de esas De la esquina ¡Pues está que es la cámara de lo que es! Estoy súper tocado Voy a ver si puedo coger Cuidado por el medio, eh Por el medio aquí Son muy racioneros No, no No, no No, no Vale, voy a irte Vale, bueno, ya está, joder Vale, voy a colocar por aquí Me va a poner mal Me va a poner mal Me va a poner aquí Espera, es al contrario Aquí Aquí Y aquí No te hagas Chaval Aquí Abargao Yo por mí Ya estoy Si quieres colocar por aquí Por atrás Por aquí No, ya no me queda dinero No me queda dinero Dale ¿Dónde está? No me queda dinero Voy a ir por tu lado Va, por todos los lados vienen ahora Ya por lo que quieran ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Ha pasado uno, ¿eh? No Esto me ha dado, me ha dado ¡Gracias! ¡Habargado! Vamos a poner aquí cosas Vamos a poner en el medio, tío ¡Me gusta! No colas aquí por el medio, no, Josema Es que la pongas aquí a pegarse tras la pared Esta Por la derecha, por la derecha, Josema Por la derecha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta de muerte! Ok, una carada Por la derecha ¡Gracias! 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 ¡Dak! ¡Aparcado! Vale, ya estoy Vamos, vamos Yo le he dado Yo le he dado Por el medio No me ha seguido tantita, tío Tienes mucho cuidado Mira, ya hay uno porque tienes poco de vida Ya, tengo que ir Voy por este lado, voy por este lado Vale, estoy aquí, voy por la izquierda Y te has ayudado Acá hay que estar atento al medio, eh Que ahora mismo no están viviendo, pero pueden venir Ya va, ya va, ya Estoy viendo por el medio, eh El medio está bien cubrido, es verdad Me dio desde muchas barreras de atrás ¡Feliz! 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 Este cortolado, están viniendo Ya voy, te ayudo No, pero yo Es que eso puede estar esto en la cabeza Esto en la cabeza Y mueren Vamos a poner Vamos a poner cosas rápido Un pequeño regalo para ti Por aquí Por aquí Por aquí Ahora con la matanza ¡Ole a los que no! Cuidado con los que corren, eh Trasa de muerte En medio, ahora no Ah vale, bueno ¡Huah! ¡Huah! ¡Ha pasado dos por medio! ¡Huah! ¡Ole! Bravo! Bravo 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 No pasa ninguno, ¿no? No, creo que no, ¿no? Vamos, el calavera, chaval de esta planta Y eso Ah, nos han abierto una barricada Ahora tengo 14 Yo tengo 39 Me anda un huevo aquí Nunca le he hecho así tan buena Vamos a ver qué le puedo comprar ¿Cómo era para cambiar? Si querías cambiar Porque tenías que hacer las armas Lo que tengo al principio Tienes que estar dentro de la partida, apertar a la B Y elegir las armas que quieres Armas se pueden comprar, ¿no? Sí Con las cranes, ¿viste? Sí Para elegirlas, para dar golpantes Las tienes que entrar con estrés dentro Yo voy a comprar el amuleto este Voy a comprar este, está muy guapo Cuidate, Josema Cuando tú quieras Espera, vamos Voy a ver si puedo cambiar Era la B, ¿no? Para cambiar Más orcos, vamos Y a ti también Sí, es verdad Voy a poner Otra cosa que he visto Guarian en A, no tío No sé qué es Mira qué guapo, Josema Mira Se llama Pepe Mira Se llama Pepe Los dos José y Pepe Ahí vamos a poner Pongo yo Por el medio nunca vienen Por aquí por encima Por donde vamos a ir nunca vienen Yo cuando fue nunca vine Por la derecha y por la izquierda Nunca sabrán lo que les golpea Vale, pues yo ya estoy Espera, ¿y por qué no me deja Poner este, tío? Este no se cabrá, eh Lo hueco A lo mejor Ya, pero si lo tengo No, 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 no No, 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 no A ver, salen por arriba también, eh Cuidado, tío A ver, está el papá Estar a donde salen, de aquí, ¿no? Sí, no, pero por arriba Por allá ya, pues estoy parando Se han visto voladores también ahora Cuidado A ver, por mirado Vámonos ¿Qué hacen las mierdas de hueso? Ah, mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, se pega, ostias, ¿no? O vean O vean Así de tanque Se ha caído el caer para cuando entre Así de tanque Con el... muy avanzado va bien ¿Qué hago así? No veas. Aquí cuando va muy avanzado, se lo pongo así de tanque, lleva bastante bien, me iba a matar, ¿sabes? Al final muero, pero me dejado aquí como muy pronto. Vale, ya está, vamos a poner por aquí pocos ase ya. Porcos Diana, ya vamos. Cuando vosotros queráis. No tengo más pilares, ¿sabes? Arriba, arriba, aquí arriba, arreglo con las flechas. Bueno, ahora te vienes por abajo y por arriba. Tenemos que ir mirando así por abajo. Vale, tú ves abajo, yo me encargo por arriba. Vale. Sí, raza de fuertes. Si pongo yo aquí a la munición de puestos, se llama y revive algo en el templo y se lleva dentro de los golpes. Sirve de tanque, y aparte de los enanos esos de aquí de tal, disparando con base, pues va todo bien. Mueren así, lo que es muy rápido. Cuando se haga del que arriba te ocupas tú, ¿no? Sí, yo me ocupo de la regla y así. Ya te han cargado al muñeco, tío. Hostia, salió otra vez. No, si le pongo yo, fia. Ah. Voy con cargón. Cuando tenga maná. Claro. ¡Hambé! Cuando tenga maná, ¿no? ¿Y ese cómo lo compras, tío? ¿Ese cuál es, tío? El amuleto de hueso, pero creo que necesitas granio. Cuesta 13 granio. Ah, todo bien. ¿Qué vas a hacer? Ah, una roca sin pocha. Todo bien. ¡Hora de destino! Vale. Voy a construir yo por mi lado. Construye tú por ahí, con el tuyo. Esto nos preparará. Tú vemos así lo todo bien. Ya está. ¡Vamos! Vale. Amuleto de hueso, de ahí. No, veas cómo reparte. Todo bien. De ahí nos han pasado tres, ¿eh? No. ¿Qué? ¿230? ¡Qué divertido! ¿230 es el máximo? No se ha pasado a ninguno, creo. Ahí pone 3 de nuevo, mejor la oleada. ¿La oleada? No, 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 no. Pichas, 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 pichas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántos han sido esta vez? ¡Va! ¡Qué más! Por arriba, José más arriba, voladores. Vale, vale. El tuyo, me estiro por abajo. A mí los que más me gustan fue ver los arqueros, tío. Si no necesitas de increíble nivel, más oleadas creo. Cuando tengas más, cuando tengas más oleadas los puedes poner. Vale, ya está, me cao. Más mierda esta, más... Eran los de esos cojones. Salían los de esos, quiero. ¿Cómo van tan guapos ahí con el amuletillo? Con la cosilla esta que yo puesto. No lo dejaré de pasar. No tengo más, es que vale un montón. No, cóprale las mejoras esas de... Que valgan menos, pero son cuatro. Ya, pero acabo de sacarlo ahora. Ya, tranqui, tranqui. Venga, le vamos. 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 ¡Hora de comer! Un amuletillo muy rico. Ya que guapo es ese, tío. Va, pepe. No sé, la cara. A ver a esa, mola de pepe. Tío, yo la quiero pepear. Óplala. Pero veis la tiene, son 13 de... 13 de... 13 de... Crank. Ah, guapa. La vista ahí, me llamo la atención. La de... ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! Y encima, ya está ahí en mi vida. Ya hace un poco de daño, ¿eh? El ataque es como un así... Hueso. Eh, me... Me voy a lo que arriba. Vale, míralo, míralo. No, 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 no. Pero no veas como reparte, chaval. No, 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 no. Si, yo me voy a hacer un trapixin, nós hacemos una ecuariochería. A ver hasta qué ronda aguantamos. Ahí... Todo el recapixin. Aquí te pongo simbol rogue. Sí, pero primero vamos a hacindolo el juego entero, ¿no? En este, en este. Es muy fácil. Que después hay más, siempre, aquí hay más misiones, ¿eh? Estás el surax. Si quieres cuando nos acabo la historia, no lo hacemos ese, tanto guapo. Mira, yo no lo tengo y me puedes invitar, aunque no yo no lo toca. Creo que sí. Nos lo haremos. Nos lo haremos. Los hombres deben morir. Vale, no, de verdad. Te estás molendo. No, 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 no. Perdón. Le pongo aquí en media para que se lleven todos los golpes, nada, es muy molesto. El goler y ahí está. Por arriba, los entacos de boca arriba. Vale. Esta es una hermana de vida, ¿hay fotos pociones conermes? Es una hermana de vida. La verdad es otra hermana de vida. Tengo que coger poción, ahí cojo una. ¡Ael va, arriba arriba! Tengo la mierda de esta Ya la han pilado de todo ¡Lacatelo! ¡Lacatelo! Está matando Ya está muerto, ¿no? Vamos, joder Dale, pon Te pongo por aquí cosillas Pon muros de flechas por aquí Aquí te viene el masaje Muro de goles Community Te ayuda, te aguado el ayudo Arriba, arriba, ¿eh? Estoy sacando por arriba Vale, ya me dio Ya me dio Vale, vale, voy al otorrio Ahí está Pon aquí cosas por aquí por tumbarte, por aquí delante, pon aquí pincho, por aquí Y de nano La pone nano Bueno, de nano está muy guapo, sepa tanquear Como lo cual en sexto que he puesto aquí Escuchad, Tomás, si quieres estos de aquí, quítalas Mira, ven, 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 quítate aquí porque por aquí nunca viene Por aquí donde estoy nunca viene Si quieres quítalas, sí por las del otro lado No es tontería, ponlas ahí, si no van a venir, en verdad Ya, ahí tiene, vale ya, está Yo, ya estoy Voy más Vamos Santos Tenemos que morir Bueno, no, 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 como no Paso Vamos Tres es menos, frente a mi mismo ¡Olla! ¡Cuántas fuertes! Pero no ve a quinta gole en él, no ve a quinta gole en esta manita ¡Arriba, arriba! Vale, vale, matalo, matalo, se puede ir abajo Matalo, matalo, está arriba ¡Arriba! ¡Racha de muerte! ¡No, tenemos que ir abrido en el gajo! ¡Está todo bien curio! ¡Más al ganancio! ¡Aquí tenemos más dinero! ¡Mira, qué puesta aquí! ¡No, no, no, no! ¿Cuál es muy rico? ¡Vaya! ¡Mira, vete! ¡Mata aquí, mata aquí! ¡Mata aquí! ¡No, para aquí! ¡Para! Pero no la de los goles se ayudan, ¿eh? A ver si se sirven ahí de tanqueo ¡Aquí no es fuerte! ¡No, no, no, no! ¡Esto se había batido los récords o algo así! ¡Eh, para arriba! ¡No, no, no, no! ¡Para arriba! ¡El finano lo hemos perdido, milenado! ¡Lo hemos perdido, milenado! ¡Ya, ya! ¡El finano lo han perdido! ¡Pero se revive en la finalidad! ¡Vamos! ¡No! Bienvenidos al concurso de mataros Consiste en mataros Pong, pongan aquí cosillas ricas Voy a poner aquí uno Será no, tío, no es todo el modo que te quede Será una situación embarazosa Para ellos Yo tengo más de anillo Te pongo aquí Dejar en arriba, eh Vale, tranquilo, porque hay un cuchillo de estos Quieres matar a los otros Que hará todo Y yo te ayudaré aquí Pasos los genanos que tienes aquí metidos No veas No, 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 no No, no, no Ya me he vuelto a perder Tía, nos van tirando de todo Es chila mierda De la ecuadadores, tío, no veas como dije Es tirada la cosilla de ese verde Aspinó Me he caído a bajero La de otro lado, eh Ya, ya sientes aquí Es más divertido matarlos a todos. Bueno, pues este es nuestro primer capítulo juntos y en el próximo habremos 4 o 5 más. 11 mandados.